No me importa que pase el tiempo Hola, soy Techufatule y estás viendo D.O. Sessions Siento que me enamoré ya estando enamorada Y te sonríes, lo sé porque no entiendes nada Y con eso me basta Siento que va creciendo mi amor por ti todos los días Y no sabría explicarte el por qué cosas de la vida Por eso mi sonrisa Siento que me delbilito y tú te vas haciendo fuerte Porque no sabría qué fuera a ser si fuera no tenerte Y esta cobardía Siento que se me va el aire cuando tú no estás No tengo ni patria, ni rumbo, ni libertad Siento que mis ojos pararían de brillar Siento 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 que me pierdo poco a poco en tu aliento Que contigo quisiera que el tiempo pase muy lento Sin arrepentimiento Siento 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 que se me va el aire cuando tú no estás No tengo ni patria, ni rumbo, ni libertad Siento que mis ojos pararían de brillar Siento, siento Vamos, un aplausito ahí Siento que se me va el aire cuando tú no estás, mi amor Ven, devuélveme mi corazón Ay, amor, 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 amor Ooh